... ...Benedicto XVI llegó en helicóptero a Roberto di Novi... ...muy cerca de Modena... ...para visitar una de las zonas más afectadas... ...por varios terremotos... ...que tuvieron lugar en Italia a finales de mayo... ...en un todoterreno militar... ...Benedicto XVI vio los edificios en ruinas... ...y las grandes grietas que se abren en las fachadas... ...el Papa hizo una breve pero emocionante parada... ...en la puerta de esta iglesia... ...allí rezó ante esta imagen de la Virgen... ...por el sacerdote Iván Martini... ...quien perdió la vida cuando intentaba rescatar... ...esta estatua del interior de la iglesia... ...cientos de personas esperaban a Benedicto XVI... ...en la plaza principal de Roberto di Novi... ...el Papa dijo... ...que quiso venir a visitarlos... ...desde el momento en el que tuvieron lugar los terremotos... ...aseguró que reza por cada uno de los afectados... ...y en especial por las familias de las 26 víctimas... ...que ha provocado el terremoto. En este momento pero vorré... ...que tú, en cada país... ...sentiste como el cuore del Papa... ...y vicino al vuestro cuore... ...para consolarme. El Papa les dijo que saben las dificultades... ...por las que están pasando... ...por eso, hizo un llamamiento a las organizaciones de ayuda... ...para que continúen trabajando en la zona. El Papa saludó personalmente a muchos de los afectados... ...a los representantes de las fuerzas de seguridad... ...y protección civil... ...que están trabajando en la reconstrucción de la zona.